Saludos galera como estamos, bueno hace algunas semanas que no había estado haciendo vlogs de este tipo, había estado haciendo vídeos más informativos y eso, pero creo que esta semana voy a utilizarla para reconectarme un poco más con el vlogging, porque la verdad es que si lo extraño y si me parece bacán, bueno ustedes se vendrán conmigo e iremos viendo qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en esta semana Arte de Suave, que es una semana corta, martes recién estamos arrancando, ayer fue feriado aquí en Ecuador, así que bueno, pilas, no se olviden que si les gusta el jiu-jitsu brasileño, habla en español y ven bastante YouTube, deberían definitivamente suscribirse si es que todavía no lo hacen y activar la campanita de notificaciones para que sepan cuándo publicamos un nuevo vídeo, también convertirse en miembros para acceder al live chat semanal y al podcast en vivo cuando lo hacemos también, ahora sí voy a dejar de hablar y se vienen ustedes conmigo al dorado suscríbete al canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. En vivo, en video, comenten, conversen y pilas. Ahora sí, me voy al podcast. Gracias. 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 Vamos para el Dorado. Gracias. 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 Gracias.